GIMNASIA DE DEDOS Buenas y bienvenidos, este es el segundo video de Gimnasia de Dedos y va a ser una continuación al primer video entonces en el primer video vimos el trabajo de dos dedos como si fuera un trino que es muy muy simple y en realidad no hace falta tener nada escrito como para poder hacerlo a pesar de ser simple es muy útil porque se cansa la mano al hacer un movimiento del mismo tipo y ahí se fortalece la mano entonces el segundo ejercicio es muy parecido es una variación de esto pero con alguna nota tenida con lo cual dificulta más el movimiento de los dedos que hacen dos notas entonces también eso es algo que cada uno pueda armar en el instrumento buscar las notas por ejemplo si tomamos el DO y el SI con el 4-5 son dedos que a veces son complicados trabajar y sostengo el MI va a hacer esto y acá en la izquierda puedo hacer lo mismo manteniendo el DO y el DO en SI entonces va a hacer esto y para cerrar hay varias opciones ¿no? pero para mantener la misma posición por ejemplo puedo tocar acá el FA obtenido cerrando también se puede buscar alguna otra nota y hacer otra armonía pero básicamente es esto entonces de la misma manera se puede elegir otras notas por ejemplo mantener con el quinto y trabajar con los dedos 2 y 3 o 4 y 3 algún otro dedo por ejemplo esto se puede hacer muchas variables de esto pero el principio es el mismo de hacerlo continuo y buscar alguna métrica que sea clara tratar de respetarla y cuidar la mano que haga eso no hace falta hacerlo rápido de entrada de hecho estos ejercicios son más difíciles de hacer rápido no son tanto para velocidad pero trabajan muy bien la mano entonces sería algo así si a veces se me fue un poco el tiempo ahí entonces ahí también a veces lento es más difícil eso sería una opción la segunda opción la segunda opción sería hacerlo manteniendo dos dedos entonces ahí tenemos la opción de mantener el 5 y el 2 y trabajar con los dedos del medio o mantener el 5 y el 4 y trabajar cualquier combinación en general es más difícil mantener el 5 y el 2 y trabajar con los dedos del medio que son los que menos movilidad tiene digamos entonces acá podría hacer lo mismo por ejemplo si mantengo el mi y el do y trabajo con el sol y el la y acá también podría hacer el mi y el do abriendo y trabajando con el sol y el la sería esto primero pongo los dedos en las notas tenidas después buscar las notas que podían andar cerrando por ejemplo y en general si buscan las posiciones se van a dar cuenta que moviendo uno o dos dedos ya pueden encontrar una posición que funciona armónicamente sino bueno tocan algo disonante bueno entonces esta es la segunda variación no la segunda en realidad es la primera es la segunda versión del ejercicio anterior en la descripción del video pueden encontrar dos ejercicios que escribí uno tiene que ver con el video anterior de dos notas y el otro es el mismo con nota tenida tiene algunos abriendo cerrando un poco incómodos algunas posiciones pero es a propósito porque es un ejercicio para trabajar igualmente si cambian los abriendo cerrando igual va a funcionar porque igual va a haber alguna posición ahí por una cuestión de como personal digamos voy a compartir solamente material que escribí y no material de otros pero hay mucho material que se puede encontrar tal vez algunos en los libros como que se llaman métodos que en realidad son libros con ejercicios hay muchos ejercicios del maestro Daluisio pero bueno para los que estudian en los conservatorios de Buenos Aires donde hay algunos profes que usan el material de él pueden trabajar con eso o si no, bueno, si lo encuentran en el sitio y demás pero bueno la idea de este video es darles como una herramienta para poder trabajar los dedos aunque no tengan algún material escrito ya con el instrumento no hace falta mucho ya con una sola cosa es suficiente si se trabaja bien por ejemplo este mismo ejercicio si uno quiere llegar a mayor velocidad lo tiene que trabajar mucho bueno, espero que sea muy útil y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima